La Iguana.tv. Diez años de verdad. Bueno, escuchen bien esto, escuchen bien esto. Diputados de la Duma, Cámara Baja del Parlamento, saben ustedes, denunciaron precisamente el pasado 7 de mayo, hace tres días, que Washington está directamente implicado en el conflicto bélico que se libra en territorio de Ucrania. Gran parte de estos diputados, saben ustedes, también fueron sancionados por los Estados Unidos y por Rusia. Vamos rápidamente con el siguiente titular de La Iguana.tv. La Iguana.tv está celebrando sus diez años de verdad. Duma rusa, dos puntos, Estados Unidos participa directamente en combates contra Moscú en Ucrania. Se los acabo de comentar yo, precisamente, se los acabo de comentar yo, precisamente. Es un hecho innegable, además, que ya los Estados Unidos, de frente, están participando en la guerra. Acompáñenme, por favor, para ahondar en esta noticia con La Iguana.tv. Y abro comillas, Washington está esencialmente coordinando y desarrollando operaciones militares, participando así directamente en acciones militares contra nuestro país. Fin de la cita, esto lo escribió en su canal de Telegram, el presidente de la Duma. Estoy hablando yo del señor Volodín. En concordancia con estos señalamientos, el presidente Joe Biden firmó la ley de préstamo y arrendamiento que había sido discutida en el Congreso a mediados de abril y que permite que la Casa Blanca envíe armamentos a Kiev, Mosca, envíe que decir venda, ¿eh? Esto lo quiero clarificar una y mil veces. Y a otros países de la Europa del Este, bajo condiciones preferenciales y sin mayores trabas burocráticas. La iniciativa supone una reedición de un instrumento similar aprobado en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que permite a los países receptores cancelar los importes del armamento y las municiones recibidas posteriormente al tiempo que se les excluye de pagar lo que haya sido destruido en combate. Un negocio redondo para un país con una inflación colosal como es los Estados Unidos. Están vendiendo armas a diestra y siniestra. Se están frotando las manos con el conflicto militar del otro lado del Atlántico, eso sí, en territorio europeo. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.